Música Con motivo del cierre de año de los talleres formativos, manualidades, artísticos y deportivos que se imparten en nuestra comuna, se conmemoró el viernes pasado una cena en Dependencias del Restaurante La Cuca, como manera de destacar el papel de los talleristas, su contacto con los vecinos y su importante vocación al servicio público. Bueno, nosotros lo que quisimos efectivamente es darle esa ocasión, de elevar su rango, de entender que ellos también son otros colaboradores, también son importantes para nosotros y por eso es importante decirse no solamente de palabras, sino con hechos concretos. Y esta cena, particularmente más otras medidas, como aumento de la aurora, aumento de meses de contrato, ha venido justamente a dignificar la labor que ellos hacen y estamos muy contentos del trabajo que hacen día a día y es muy agradecido. Así que a todos los monitores que trabajan conmigo en la dirección de desarrollo comunitario, a las monitores y monitores, más de un tremendo abrazo de gracias y la verdad es que seguimos caminando en este desarrollo de una ciudad feliz. El año 2013 se instauró el Día del Monitor como forma de agradecer a quienes enseñan en los diversos talleres que ofrece el municipio, consolidándolos como actividad indispensable para el desarrollo de Maipú y las diversas realidades que confluyen en ella. El Día del Monitor es un hito que precisamente hemos podido llevar adelante durante nuestra gestión, ya que muchos años, muchos monitores han trabajado prácticamente más de una década con nosotros y nunca habían tenido un espacio de reconocimiento. A partir de nuestra gestión hemos generado un sitial especial a nuestros monitores y precisamente estamos aquí, en el Día del Monitor Municipal. Así que un saludo especial, con mucho cariño, afecto a cada uno de ustedes, hombres y mujeres que trabajan como monitores en las distintas oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Durante el 2015, estos talleres permitieron a más de 24.000 vecinos de nuestra comuna acceder a 1.022 cursos que se impartieron en diversos barrios, incrementando este número en 150 cursos más respecto igual periodo del año pasado.